Los 520.000 habitantes de Comas, existe uno muy especial, un soñador con cuerpo de Quijote y un Sancho Panza cuando mira su realidad. Eligió comprar ladrillos antes que sus muebles. Eligió no tener televisor con tal de comprar fierros. Eligió no tener familia para casarse con la historia y adoptar con sus hijos, sus cerámicos, sus maquetas. Eligió dejar de tener una cómoda sala para canjearla por un museo, su propio museo. Y es que en un distrito donde hay, creo, cinco discotecas por habitante. Diez pollerías cada dos cuadras. En Comas, derecha próspera, Lima Norte, no hay un museo digno. El único, el Museo de los Coyos. ¿Qué tal es una? Pero esta historia no comienza aquí. Que estoy para terminar esta pared. Terminando esta pared, pasamos ahora al estar todo bien. Vamos a dar la colina. Bueno, don Enrique quiere poner muy bonito su museo porque este 15 de septiembre es su aniversario, ¿verdad? No, 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 no. Está gastando sus últimos ahorros para dejar bien chulo su museo porque se viene a su aniversario. Claro, ya se habrán dado cuenta a esta altura de la nota la bullaza que hay en la calle. Con razón los museos se hacen lejos de la ciudad y cerca de las huacas o vestigios arqueológicos. Sí, pero bueno, don Enrique se sale con su gusto y además quiere acercar la cultura a la gente. No solo es su propio peluquero y su propio albañil, también la hace de productor televisivo. A ver, son un maestro. Después de dar, son bachos. Sí, 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 sí. Yo amo mucho a mi colegio porque ahí nuestros profesores nos dedicaban a, nos hacían tareas. Terminé mi estudio secundario pero no pude ir a la universidad por falta de dinero de que soy un vestido de historiata y doctora. No soy arqueólogo. Pero he estudiado caja de las cuotas en las universidades. ¡Ay! He comprado el libro. Con eso me he documentado bastante hasta a las grandes vacas culturales. Además que a la cuadra de la Bahía he recibido mucha información y he estudiado toda la huapera. Por eso yo amo a Prezo, los colis que lo llevan en mi corazón. Por eso yo he hecho este museo con el nombre de museo de los colis. Colis que decían muy oscuros. Para empezar a todos los adultos, los pacharoquitos, que tenemos la piel muy oscura para valorarnos y ver que nosotros somos grandes. Por eso, en este bicentenario todos los estudiantes escolares debemos valorar los colis como representantes de la identidad cultural nativa porque cada y otra están defendiendo a los españoles. Por los españoles que ustedes así no pueden ser. Primero lo nuestro. Afirmar la creencia a lo nuestro. Eso es lo que debemos hacer. Con lo que ganaba y mi trabajo de abril, poquito a poquito he ido construyendo mi casa. Este teatro no lo quería ocupar a nadie porque era una roca. pero mi abuelita puso las manos en la roca golpeándolo tanto que se podía sacar la piedra. Con lo que cobraban los profesores poquito porque yo iba construyéndolo para coincidir con el lema del Museo Macimiles del Mundo. Cuando era joven he tenido personas que no han podido colaborar en estar conmigo. La verdad es que el trabajo no no es para las personas comunes es diferente. Las chicas y las personas que querían estar conmigo no entendían el trabajo silencioso el trabajo paciente vivir sin plata porque esto no da plata y las chicas que quieren plata para su vestido acá no hay en esto no hay plata es al sacrificio. Todos los que metemos en esto vamos al sacrificio. Por eso en varios intentos no es el tío. Pero he tratado bien en todo. Traté bien en todo. Me he quedado con esto. Me vio mal. bien solo me avanza más rápido. Más rápido. Más práctico. Sí, bien dicen que los consejos de los viejitos son como refranes chiquitos. Mi sueño es valorar la identidad cultural nativa en el baile de Chío. ¿Cuál es la identidad cultural nativa en el baile de Chío? ¿Los incas? No. Los incas han matado a los colis. ¿Cómo vamos a defender a los incas? No debemos hacerlo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no queremos a los incas. No, los incas están con nosotros, pero bueno, pero aquí estamos tratando de la cultura nativa regional. Los colis murieron, los incas vinieron, los mataron. por eso mi sueño debe de unicar esta cultura y que todos los parques del limanote tengan los nombres de los antiguos curacascos perencaicos curteños. No puede ser posible que mi parque de comer tenga el nombre de Parque Sin Chioca con Sin Chioca y Unica del Cusco. No tiene nada que ver acá. Debe ser Parque de los colis. ¿Verdad, no? Nunca lo había pensado. Señores alcaldes, don Enrique tiene toda la razón. ¿Qué talizura? ¿Verdad, no? Sí, pues nombre de incas y acá estamos en Lima. El parque de Jara Vida tiene el nombre de Manco Cap. No puede ser, tiene que ser el nombre del parque Concon. Los Concon estaban ahí. Por cierto, esta fue una entrevista inolvidable debido a que nunca en mi vida había entrevistado a un hombre sordo. Don Enrique Niquín no oye casi nada. Y sí, tuve que escribirles las preguntas, pero cuando hay empatía y cariño todo fluye normal. Pero este amante de la historia de Coyique debía mostrarnos su propio tour. No sin antes regalarles esta pequeña magia de la edición para aburrar a los ladridos de perros, el motor de mototaxis, los gallos, vecinas gritonas y no sé cuánta bulla que ha estado jodiendo toda la mañana el audio de mi nota. bienvenido dos banderas, una es del Perú, la bandera Cori. Pero estaciones por ahí, estaciones ahí nomás. Estaciones ahí, tu cara, ahí nomás. Estaciones a tu cara ahí, si no, si nosotros vamos a hacer uno, no vamos a filmar. Sí, este caballero que parecía un niño llegando al Playland Park, quería mostrarme su ruta, su amado cerro, su fortaleza de Corique. Y con juguete nuevo. Claro, soy un hombre de 70 años, con alma de 40, y un cuarentón con el físico de uno de 70. ¿Para qué le digo que no se siente? Enrique reñeva porque han traído ladrillos a esta piedra mágica. Renegando, Enrique. Y está limpiando su área de chamba. Ya. Este cita ecológico fue creado más o menos el año 1.300. Mientras escucho a don Enrique, veo cómo el amor a la historia lo mantiene vivo y con ganas de seguir aprendiendo. Y yo, de seguir escuchándolo, porque también amo la historia y amo cómo lo cuenta él. Antes del COVID, el alimento de don Enrique eran los ojos curiosos de los niños y no había sordera que le impidiera escuchar sus preguntas. Niños y niñas que se asombraban de la historia de esta parte de la Gran Lima. Ahora no pide limosnas. No, no. Me lo dijo categóricamente. No quiere limosnas. Solo quiere que vayan al quizá único museo de Lima Norte, donde hay cinco discotecas por habitante, humilde, cuyas entradas las gasta en comprar un pan y un ladrillo. Porque el museo será chico, pero el amor que tiene por el Perú lo hace más grande que la torre del centro cívico. Y todo gracias a este gran investigador. Jóvenes de Lima Norte. Y todo gracias al guardián de los Coyi. Los museos son espacios éticos en las ciudades que conservan y ofreceron al patrimonio cultural los vestigios del hombre en patapas iniciales para sensibilizar a las nuevas generaciones y afirmar en ellos la creencia de lo nuestro. Más, Más, Más Más, Más Más, Más ¡Gracias!